Suatia, 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 Suatia. Me dicen que soy una canal, digo que rapeo, pero rápido, que no tengo técnica, por el borde hermano, no estoy ahí, me da lo mismo. Yo lo miro nomás, a quien le gusta, le gusta. ¡Ahora sí! Ahora sí, el Johnny Molo 13 Kid. Tu salta a ti, la ratonera sigue invicta 407, insurrectos Vamos con Chetumare, 2018 La vasaca, ¿qué pasa? Inversión, Genética, la sal, quieren jugar conmigo Quieren adivinar dónde estoy, en un punto estratégico Esperando la señal para jalar del gatillo Para desatar el desenlace más tágico, mágico Vuelvo a estelar en piernas, te veo Deje mi crisis mental y el frío volar en el extremo sur Dagón, truenos, postmortes, sin misericordia Vengo a matar por un sueldo, a rodearme de cuervos En este juego no estoy solo Voy con Juan y machete en mano, un centurión jamás de sector Por naturaleza de predador, muestra cualquier emperador Cusano traidor, es Galakut versus Phantom Liberando tensión, cuando el viento juega a mi favor Levanto grande trompeta de arrastro, ciudad de mi rastro La civilización es perdida, como la Atlántida Absorbo su animal, me baño su lágrima En mi caverna y cantina, con calaveras de familia entera No por persona ni por venganza, la necesidad Tiene cara de reje, la vida un negocio desde que impusieron El capitalismo, peligro, especie en extinción Solo la puta es facción, sensación de la vida La humanidad intoxica, traficas órganos Que vengo a hacerte una mexicana Necesito su pulmón y los corazones para salvar a mi pana Deje de quejas y la vida compleja Venera de las rejas, todo el mundo alcana Soy un viajero del tiempo muerto Un necroocultor del dolor y de tu lamento Disfruta el momento, no es necesario fingir Guarda silencio, que la realidad es la simulación de lo que pienso Soy un viajero del tiempo muerto Un necroocultor del dolor y de tu lamento Disfruta el momento, no es necesario fingir Guarda silencio, que la realidad es la simulación de lo que pienso Soy un viajero del tiempo muerto